La Hora Azul 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 Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol, Granada. Granada, tu tierra está llenando de ilusión y de pasión, mi vida lombra de tu, las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre estará, mi alma dulce a mi. Te puedo yo jurar, te voy a dar mi amor sincero, a todo el mundo le puedes contar que si te quiero, tus labios me enseñaron a sentir lo que es ser luna. Y no me canta de bendecir tanta luz luna. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, mi vida lombra de tu, las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre estará, mi alma dulce a mi. Te puedo yo jurar ante un altar de amor sincero, a todo el mundo le puedes contar que si te quiero, tus labios me enseñaron a sentir lo que es ser luna. Y no me canta de bendecir tanta dulzura. Hoy la hora azul estará llena de vivencias emocionantes, momentos musicales grabados para siempre en la memoria musical y que hoy cobran vida gracias a la magia del Videotel. Frente a ustedes estarán las voces de Lucho Gatica, Marco Antonio Muñiz, Sarita Montiel, Hugo Avendaño, Damaso Pérez Prado, Los Jaigos, Los Tres Caballeros, Julio Jaramillo, Los Montejo y muchos otros grandes que han contribuido para crear lo que es nuestra más valiosa herencia romántica. Sigan con nosotros, pues hoy la hora azul estará verdaderamente maravillosa. Sigan con nosotros, pues hoy la hora azul estaré y así dejar soñar a la imaginación. Sigan con nosotros, ahí donde todo lo puede, donde no hay importancia. que importa vivir de ilusiones si así soy feliz, ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaste? ¿Qué es un más valiente malo? En ti te alejaré De morder los labios me llenaré de ti Y voy a apagar la luz para pensar en ti ¿Qué sabe Susana que a Pepe Jara se le ha llamado el probador solitario? Es definitivamente el más fiel intérprete del compositor Álvaro Carrillo Del que fue un inseparable amigo Oye Carlos, perdón que te interrumpa A mí siempre me ha dado mucha curiosidad saber por qué a Pepe Jara le llaman el probador solitario Porque también existen otros probadores pero no le llaman el solitario, ¿no? Como a Pepe Mira, lo que tú dices suena muy lógico Pero en el caso específico de Pepe Jara hay una historia que justifica este sobrenombre Mira, Pepe Jara es un intérprete que se considera completo Porque él ha destacado como integrante de tríos, de duetos y como solista En 1947 formó parte del trío Los Pepe Luego fue integrante del trío Monterrey Después del trío Los Duendes Que fue precisamente el que estrenó las primeras canciones de Álvaro Carrillo Años más tarde formó el dueto Miseria con Gilberto Valenzuela Y al llegar los 70 ya no quiso unirse a nadie Y por eso de ahí viene el que le llamen el probador solitario Ya que siempre se le vio acompañado de otros duetos o tríos Interesante Bueno, pues ya que estamos hablando de tríos vamos a reencontrarnos con varios de ellos Escucharemos a los jaibos, trío con mucha tradición De esos pegadores que tuvieron mucho éxito en las sinfonolas de todo el país Los vamos a tener aquí con una de sus canciones más famosas Carta Fatal Susana, hace un momento yo te decía que Pepe Jara militó en varios tríos Y luego se convirtió en un solista muy querido Tal vez el caso clásico de un integrante de tríos que ha trascendido como solista Es el de Marco Antonio Muñiz Que definitivamente estuvo primero con los brillantes Después con los tres haces Para luego, en 1959, separarse y convertirse en uno de los más grandes exponentes del bolero Sin embargo, Marco Antonio se une con frecuencia a los tríos más famosos Para cantar temas del cancionero tradicional Hoy lo vamos a ver con los montejos En un momento sensacional De esos que la televisión ha logrado captar para siempre También veremos a los tres caballeros En una grabación lograda en 1964 Para el programa Carrusel Mexicano El famoso trío nos va a interpretar Una canción de Roberto Cantoral Fundador de los tres caballeros Y es una de sus obras más conocidas Aquí está el sonido de los tríos en la hora Dicen que la dijancia es el olvido Pero yo no consiguo esa razón Porque yo seguiré siendo el caudillo De los caprichos de tu corazón Hoy mi playa te viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar a cruzar otros mares de locura A cruzar otros mares de locura Cuida que no la uso la de tu vivir Cuando la luz del volcete apagando Y te sientas cansada de la tarde Piensa que yo por ti estaré esperando Te amaré toda la vida Y tuve que no combate¡ Te amaré toda la vida Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Vendrán las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor de tu pasión En el otoño cuando las hojas caigan Vendrán unida una nueva emoción Y en el infierno encontrarás el fuego De mi corazón Hasta hoy Te permito que pienses que soy Simplemente tu amor Hasta hoy Porque quiero que sepas que soy Por tus ojos rendidos Hasta hoy Y voy a darte la mano Cada vez que te encuentres Hasta hoy voy a darte un saludo Como a toda la gente Pero ya se acabó Ya no puedo vivir De verdad te lo digo Tienes que decidir Y ganar un amor O perder un amigo Ay, divina Dime que no es cierto Dime que no es cierto Que tú me has sentido No puedo vivir ¡Para ti! Música Dime que no es cierto, que tú me has escrito esta carta fatal, esta carta fatal. En un momento continuaremos con La Hora Azul. En su interesante y ameno programa del día 11 del presente mes, ofrecieron ustedes un emotivo número en el cual mientras Toña la Negra cantaba oración caribe, Agustín Lara reza arrodillado ante un Cristo negro. Muy hermoso el cuadro, sin embargo es oportuno hacerles una aclaración. La iglesia en donde se desarrolla la escena no está en Tlacotalfa en Veracruz, se encuentra en Otatitlán, Veracruz, lugar más conocido como el santuario. Durante la oración de Agustín Lara puede contemplarse en la pantalla de la televisión una pintura. Es importante mencionar que la misma representa lo que ocurrió en la iglesia del santuario la noche del 8 de septiembre de 1931. Esa noche un grupo de malvados penetraron al templo, se robaron el Cristo negro, se lo llevaron a un rancho cercano y le cortaron la cabeza. El cuerpo decapitado fue bañado en gasolina junto con la choza en la que fue colocado y le prendieron fuego. Por el tipo de madera usada en la escultura, o por la calidad de la pintura, o por ambas cosas, el cuerpo del Cristo negro no ardió, mientras la choza quedó convertida en ceniza. El pueblo entero quedó convencido que aquello fue un milagro y la fe en el Cristo negro se agigantó. Tremendo. Tremendo. Qué hermoso pasaje. Sí, muy impresionante además, ¿no? Bueno, de todas las cartas que nos lleguen, vamos a seleccionar para leer aquellas en que nos cuenten anécdotas o pasajes de la vida de los artistas. Todo aquello que ustedes quieran compartir con el público, aquí lo vamos a platicar. Por favor, sigan mandando las cartas, estamos para servirles. Vamos a continuar en La Hora Azul con grandes cantantes románticos. Uno de ellos, indudablemente, es el sensacional Lucho Gatica. Tu nombre completo es Luis Enrique Gatica Silva y nació en Rancagua, Chile, en 1928. Lucho estudió y se tituló como dentista, pero nunca ejerció la profesión, porque lo ganamos para la música. Qué bueno que lo ganamos para la música. Lucho Gatica se interesó por la música siguiendo los pasos de su hermano mayor, Arturo, Gatica Silva, quien, según me han dicho, fue un tenor extraordinario, con matices líricos, con una voz delicada y muy romántica. De hecho, Lucho Gatica grabó su primer disco en 1949, haciéndole segunda voz a Arturo, que ya era muy famoso. A partir del año siguiente, en 1950, fíjate qué memoria, ¿eh? Uy, qué vitaminas tomas, pásalos. Lucho ingresó al elenco de una radiodifusora de Santiago de Chile, Radio Minería, debutando como solista. En esa estación, un locutor lo llamó por primera vez Lucho, Lucho. Y así se le quedó el nombre artístico. Una vez habiendo establecido ya un prestigio, Lucho empezó a realizar giras muy interesantes por el continente. Empezó por Brasil en 1954, luego Perú, Ecuador, Cuba y la República Dominicana. Finalmente llegó a México. Aquí en nuestro país, Lucho Gatica integró a su repertorio canciones de Vicente Garrido, Roberto Cantoral, como La Barca, que acabamos de escuchar. Tuvo un éxito tremendo, llegando a la cumbre de la popularidad. Ahora lo tenemos aquí, en La Hora Azul. Es uno de los grandes estilos en la interpretación de los boleros románticos. Es una suerte tenerlo aquí, en La Hora Azul, en los momentos musicales de hoy. Por cierto, Susana, Lucho Gatica ha regresado a los escenarios con un éxito sensacional. En España está teniendo un resurgimiento notable. Pero sigamos con la música de nuestra siguiente parte. Vamos a tener ahora la presencia del conjunto Los Impala. Grupo de armonía vocal extraordinaria, que también marcó un estilo muy especial y que aún suena muy fresco y emotivo. También escucharemos a Bienvenido Granda, el bigote que canta, con el tema No Me Digas Nada. Esta es, señoras y señores, la música romántica de La Hora Azul. No me digas nada, sobran las palabras, brillan tus pupilas, nuevo amán. No me digas nada, quédate callada, que en silencio siempre es mejor perder. Hoy ya no me besas, como me besas, como me besabas, se extinguió la cena, se incendió tu ser. No me digas nada, quédate callada, si bien no me quieres, ¿qué le voy a hacer? Hoy ya no me besas, como me besabas. Hoy ya no me besas, que en silencio siempre es mejor perder. Amor imposible ha de ser para mí Amor que la suerte es perversa Ay, qué dolor he sentido olvidar Nuestro amor derrumbaste como trozos de piedra Y saber la belleza Ay, cómo sufre mi pecho hasta ver Que te vas de mi lado sin creer Que te adoro en verdad Será que el destino nos separó Ay, no quisiera saber más de ti Pero cómo te quiero Te pido y te ruego Que vuelvas a mí ¿Será que me olvidaste? ¿Será que el destino nos separó? Ay, no quisiera saber más de ti Pero cómo te quiero Te pido y te ruego Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Ay, que nadie ha querido Regalar una estrella Por amor Fue una bella salvaria Con una cruz acuerda Aquel que también por amor Que entregó el alma entera Que entregó el alma entera Por amor Que confunden las aguas Y en la fuente Y en las alas De las mariposas Los dolores crean Y en las alas Por amor Por amor Hay que vivir en el mundo Siempre tanta belleza Que el color de la naturaleza Te pisto por amor Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Vendrá venga Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante Que me entrega Por amor Por amor Que no se ve No se calma De los labios Que esperan Por amor Ya no llego Las cruces Que me dio El sufrimiento Y por decir Lo que fuera mi suerte Se cambió Por amor Por amor Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Vendrá venga Por amor Soy de ti Por amor 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 Laura Azul continuará el lunes de hoy Muchas cartas, muchas gracias Aquí en la República Mexicana y de varios países Ahora hemos seleccionado algunas cartitas Queremos dar las gracias al señor Alpidio Mantilla de Colombia El señor Pedro Raúl Yanequini de Buenos Aires, Argentina Gracias por vernos en Argentina El señor Juanito Elixavides Saldívar del Paso, Texas De Estados Unidos, muchas gracias De España El señor Ángel Guerrero Díaz, Ciudad Real, España Muchas gracias, me hice muchos piropos Te mando un besito La señora Ana Gloria de Veneque, de Guatemala Muchísimas gracias por su apoyo, por sus cartas, por sus comentarios y sus anécdotas Porque estamos enseñándonos mutuamente a conocernos y a seguir disfrutando de esta maravillosa música romántica Gracias En nuestra biblioteca, como ya se los habíamos comentado Se conservan las grabaciones de miles de programas a partir de 1960 Cuando ya se contaba con la posibilidad de grabar en videotape Sin embargo, desde antes de la existencia de esta técnica tan asombrosa Se logró conservar algunos de los programas de épocas anteriores En la que existía un sistema que se llamaba cinescopio o quinescopio Pero creo que mejor Carlos nos explique ¿En qué consiste este sistema? Porque no lo entiendo muy bien Mira Susana, es muy sencillo El quinescopio consiste en colocar una cámara de cine frente a una pantalla de televisión Y filmar lo que aparece en la pantalla Es como hacer una película de la que está saliendo al aire Claro que este sistema tiene todos los problemas de la película Se raya, tiene variaciones, se envejece, como todo Pero es un recurso valioso, más aún cuando no se tenía el videotape Por medio de esta técnica se logró conservar algo de la extraordinaria serie Llamada Agustín Lara y sus intérpretes Estas escenas son verdaderos documentos de museo Que corresponden a mediados de los años 50 Y hoy vamos a compartirlos con ustedes Son unos momentos muy valiosos En ellos veremos a Paco Malgesto El maestro de la entrevista y la conducción Junto con Agustín Lara Agustín se imagina a la musa de su canción clásica Mujer Y Juan Arbizo le canta un fragmento Son escenas llenas de la ingenuidad de esa televisión que apenas empezaba Por cierto que la mujer que sale en esta canción Es nada menos que Erna Marta Baumann Que fuera Señorita México en 1956 En otro importante momento también de esas joyas de las más antiguas de la televisión Vamos a vivir un momento exacto en que Agustín estrena una canción Se trata de Si supiera En estas escenas se reúnen en torno al maestro Juan Arbizo, los hermanos Reyes y Teresita Consuelo Vidal, Erna Marta Baumann y Paco Malgesto Eran otros tiempos Juan Arbizo está fumando y todos están tomándose una copita Algo que ahora ya no se ve en la televisión Es un momento lleno de la simpatía de Agustín Que a pesar de que los materiales tienen sus defectos No dejan de ser algo extraordinario Esta es una parte de nuestro tesoro musical De esta esencia romántica de la hora azul La presencia de Agustín Lara en los hogares de México Es un halago para la mujer que es sin duda alguna la reina del hogar Para la mujer a la que en forma tan especial El maestro Agustín Lara ha sublimado con su música Claro, como ella lo merece Mujer 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 divina Tienes el veneno que fascina en tu mirada Mujer Mujer A la vacina Mujer Eres vibración de tonatira Apasionar Mujer Mujer Del color Del verso Del verso y de la melodía Vives en la plegaria Y por eso estás siempre muy cerca de ti Mujer Tienes a la vacía, eres vibración de tonalidad, apasionar. Tienes el perfume de un aranjo, el altivo corte de la majestad. Sabes de los filtros que hay en el amor. Tienes el edifico de la limpia, la divina magia de un aranjo. Tienes el perfume de un aranjo, la divina magia de un aranjo. Eres la razón de mi existir. Tienes el perfume de un aranjo. Tienes el perfume de un aranjo, la divina magia de un aranjo. Tienes el perfume de un aranjo. Bueno, era Hernamarco. Ahí está, está echándole la culpa a la copita y resulta que la tenía la flor, ¿no? Yo procuro hablar con música, he dicho hablar. Bueno, voy a corregir el verbo. Aullar, ¿qué les parece? Esta es una cosa que se llama, si se quiera. Y es el último crimen que he cometido. Si tuvieras las noches eternas, eternas y negras, que paso sin ti. Si tuvieras estado tan lejos, te siento muy cerca, muy cerca de mí. Y si tuvieras lo que yo te quiero, como te respeto, como te respeto. Y una sola esperanza me llega a cenarme al pie de tu corazón. Yo he querido en un mundo de tu corazón, decirte que es un truco. Arranclarle a tus ojos, ya no sé toda tu alma. y entregarte el tesoro más grande que exista en el mundo. Como un rey que hidrolatra a su reina, el que vive a su piel. y entregarte el tesoro más grande. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! No he querido en mi descender, perdiste tu ser, arrancarle a tus ojos tirados por algo hay que ver, y entregarte el tesoro más grande que existe en el mundo, como un rey que idolatra a su reina, y te vive a tus pies, como un rey que idolatra a su reina, y te vive a tus pies.